El municipio de León, por si le faltaban problemas, todavía no cuenta con una solución para disminuir el déficit de 35 millones de pesos en el pago del derecho de alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad. Ayer, antier por la tarde, miembros del Ayuntamiento y del Gabinete sostuvieron una reunión de aproximadamente tres horas con diputados del Congreso local. Pero el tema, aunque fue tocado, no ameritó respuestas ni estrategias para enfrentarlo. Bueno, el alcalde Héctor López-Santellana explicó que el principal problema es la ley estatal, donde se indica que el pago del alumbrado público debe dividirse entre el total de usuarios que consumen energía eléctrica. Sin embargo, el déficit por aquellos que no pagan, que son aproximadamente 200 mil usuarios, es de 35 millones de pesos y eso le toca directamente al municipio. Explicó que los legisladores reconocieron que dicha parte de la ley tiene lagunas que se deben revisar, pero esto ya no será posible este año. No hay una solución inmediata. Esto quiere decir que en 2016, de nuevo, el municipio deberá subsidiar el alumbrado público. Pusimos en la mesa la información que teníamos y el punto fundamental en donde tenemos el elemento es en el número de usuarios entre los cuales debería de prorratearse. La posición del ayuntamiento, la posición de la administración, es que debería de prorratearse esto entre aquellos usuarios que pagan. La ley no lo establece así. La ley dice el número de usuarios y ahí eso lo reporta CFE. Entonces tenemos, digamos, esta circunstancia que lo que está reportando CFE, pues es un número de usuarios que no todos pagan el DAP, no todos pagan un servicio de energía. Y entonces ahí tenemos una diferencia que vale 35 millones de pesos. Gracias.